Finalmente, lo que se terminó haciendo fue salvando una vez más al socialismo de sus fracasos. ¿Por qué? Porque en la mentalidad colectiva, quien fracasó en Venezuela no fue el socialismo, fue el populismo. Hoy en Colombia, los colombianos le tienen más miedo al populismo que al socialismo. ¿Por qué? Porque es que nadie se ha tomado la molestia de explicar que lo peligroso es el socialismo, pero no el populismo, porque el populismo es una estrategia comunicativa y la puede usar alguien de izquierda, alguien de derecha, alguien de centro, para conectar con ese votante y oponerlo a unas élites que hoy, pues obviamente, no tienen una vocación de representatividad. Entonces te paso un poco la pelota en razón para que nos hables un poco del populismo y que a veces se confunde con demagogia y que hoy toda esta gente habla en contra del populismo y realmente el resultado es que se vuelven impopulares. Yo te lo digo, necesitamos populismo de derecha. Ya está. Mira, yo coincido plenamente con vos y te voy a contar una anécdota que me pasó en Colombia que me estaba acordando mientras te escuchaba. La primera gira, en verdad, la segunda gira que yo hice en Colombia, recuerdo que había un grupo que me llevó y que previamente había llevado a Gloria Álvarez. No quiero que esto se tome como un encarnizamiento personal, porque ya está, ese es un tema, digamos, que forma parte del pasado ya, pero la anécdota es válida. Este grupo estaba encantadísimo con la cuestión de la lucha contra el populismo. Entonces yo me acuerdo que salió el tema y yo les pregunté a uno de ellos cuál era la diferencia entre el populismo y el socialismo. Y se quedó pensando un buen rato y finalmente, después de balbucear un poco, me dijo que no, que no sabía. ¿Por qué no sabía? Pues porque nuestro sector ha comprado, mirá que me cuesta decirle teoría, una pésima teoría, ha comprado un stand-up. Eso fue. Ha comprado un stand-up sobre qué era el populismo, que en verdad se dedicaba más bien a describir la ideología socialista amparada en una estrategia populista. Entonces, finalmente lo que se terminó haciendo fue salvando una vez más al socialismo de sus fracasos. ¿Por qué? Porque en la mentalidad colectiva, quien fracasó en Venezuela no fue el socialismo, fue el populismo. Toda la corrupción de los Kirchner, sus ataques a las libertades individuales, los desastres económicos, la inflación, el desempleo, la pobreza que tenemos en Argentina. Bueno, no, no es causada por la izquierda ni por el socialismo, es causada por el populismo. Pero cuando uno les pregunta cuál es la diferencia entre el populismo y el socialismo, no aparece esa diferencia, porque lo que han hecho fue salvar al socialismo, rebautizándolo como populismo. ¿Qué es el populismo? El populismo es una forma de construir lo político. Y habíamos dicho, ¿qué es lo político? Es la dimensión ontológica de la política. Es aquel punto en donde los discursos se construyen para darle forma a las instituciones políticas. Entonces, otra vez, ¿qué es el populismo? Es una forma de construir lo político que plantea al significante pueblo como el centro de unificación de una cadena de demandas políticas que se van sumando estratégicamente a ese significante pueblo. ¿Qué demonios significa esto? Bueno, lo voy a poner con el ejemplo que mejor conozco, que es el de mi país. El quillerismo ha sido un populismo de izquierda. Sí. ¿Por qué? Porque dijo, esto es el pueblo. ¿Qué es el pueblo? Bueno, el pueblo son, por ejemplo, los que viven de subsidios. El pueblo son los herederos de los montoneros y las guerrillas de los 70. El pueblo son las madres de Plaza de Mayo. El pueblo son los sindicalistas. El pueblo son los indigenistas. El pueblo son, ahora dirán, las feministas, los LGBT. ¿Y quiénes están en el antipueblo? Pues en el antipueblo están las Fuerzas Armadas, la derecha, los neoliberales, el campo, que en Argentina es, digamos, un sector de la producción muy fuerte, la justicia patriarcal, etcétera, etcétera. Entonces, el populismo no es esa concreta división particular que hicieron los socialistas del siglo XXI. El populismo es la forma de dividir estos ambientes. O sea, digamos, se llegó a un punto de estupidez en el cual se pensó que el populismo era el contenido y no la forma. Y el populismo es la forma, no es el contenido. El contenido es variable. A ver, ¿quién es populista también? Donald Trump. ¿Pero qué hizo Donald Trump? Hizo una configuración que tenía esta forma, pero distinto contenido. El pueblo era, por ejemplo, el padre de familia que se levanta a trabajar, no a vivir del Estado. La madre de familia que educa a sus hijos o que también sale a buscar el pan para la familia. El pueblo son las personas honestas. El pueblo son las personas que viven su vida en libertad sin molestar a los demás. El pueblo son los que transmiten la tradición de ser norteamericano. El pueblo es aquel que ama su bandera, que respeta sus símbolos patrios, que reivindica su historia nacional. El pueblo es aquel que se opone a las élites internacionales y, en ese sentido, ¿qué es el antipueblo? Bueno, ahí entramos ahí. Son las élites internacionales, son los organismos internacionales, son las Big Tech, son las fundaciones de los multimillonarios que financian progresistas por doquier, etcétera, etcétera. Son los medios de comunicación hegemónicos, es Hollywood. Entonces, una configuración populista es muy importante porque responde, a mi juicio, a dos cuestiones centrales. Por un lado, el mismo concepto de lo político precisa de la construcción colectiva de un nosotros que se enfrente a un ellos. No hay política allí donde no hay un nosotros que cristaliza como amigos y se enfrenta a sus adversarios. Si estamos en un régimen institucionalizado de República Democrática, tenemos que hablar de adversarios. Si estuviésemos en otro contexto, hablaríamos de enemigos como Carl Schmitt, pero acá hablamos de adversarios. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son mis adversarios? Yo tengo que darme esta respuesta y después tengo que nombrar a mis amigos. ¿Cómo voy a nombrar a mis amigos? Bueno, estoy viviendo un sistema que se supone que la legitimidad la tiene el pueblo. Pues yo tengo que nombrar a mis amigos como el pueblo. Eso es el populismo. Ya está. Nombro a mis amigos como el pueblo. Los articulo como la identidad popular. Entonces, la derecha tiene que, a mi juicio, una nueva derecha, asumir esta forma de lo político porque, caso contrario, van a seguir siendo elitistas, globalistas y no llegándole a las masas, no llegándole al hombre común, no generando épica ni generando, digamos, un sentimiento de adhesión popular. Finalmente, lo que se terminó haciendo fue salvando una vez más al socialismo de sus fracasos. ¿Por qué? Porque en la mentalidad colectiva, quien fracasó en Venezuela no fue el socialismo, fue el populismo. Si valoras este contenido, al igual que el contenido que estoy creando en otras redes sociales y entiendes la importancia de la batalla cultural y de todo el esfuerzo que conlleva la difusión de estas ideas, recuerda que puedes apoyarme a través de la plataforma de Patreon. Con tu ayuda, podré seguir creando mayor contenido y en mayor frecuencia y de este modo podemos influir a las nuevas generaciones y generar un cambio en el ambiente cultural de nuestro tiempo. Un abrazo y muchas gracias a todos. Gracias por ver el video.